¡Septiembre! Estos somos nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Va a expreso? ¡Cuidalos! ¡Estreno! ¡Mi hija detenida es una locura! Llega Buenos Chicos. ¿Qué? ¿Mi hijo qué? La ficción más esperada. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tus hijos? Se le tiene un plomo. Una nueva ficción nacional. Ustedes son míos. ¡Septiembre! Llega el gran final de ATAB Segunda Temporada. Un mes con toda la información. Con las tardes más divertidas. Las mañanas y los fines de semana completos. ¡Septiembre! Es todo que el papá comisario, vos que te dejas fiscal, ¿qué falta? ¡Un mes de estreno! El juez. ¿Quién? Mi papá. Así será septiembre en el 13.